La catedral magistral de los santos Justo y Pastor en Alcalá de Henares. La catedral se alza en lo que durante toda la baja edad media fue el centro urbano de la villa. Su origen se remonta al martirio de Justo y Pastor ocurrido a comienzos del siglo IV, ya que la catedral se levanta sobre el lugar en el que, según la tradición, fueron decapitados y sepultados los mártires. Sobre anteriores edificaciones, a partir de 1497, se comienza a construir en estilo gótico el actual edificio por decisión del cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros le encomienda la obra a los hermanos Antón y Enrique Egas, auxiliados por el complutense Pedro Gumiel. Destaca la torre renacentista diseñada por Rodrigo Gil de Ontañón. El clausto herreriano alberga un interesante centro de interpretación. El museo se ubica en las que fueron antesala y sala capitular. Entre sus piezas más valiosas destaca el cáliz de Cisneros, la reconstrucción del sepulcro gótico del arzobispo Carrillo de Acuña y el tríptico flamenco de la adoración de los reyes magos. Cisneros le encomienda la obra a los hermanos Antón y Enrique Egas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.